Arturo Cruz, catedrático y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, se inscribió al proceso de selección de precandidato presidencial único de la Alianza Ciudadana, plataforma conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Tengamos confianza en el poder del voto y en nuestra capacidad de cambiar la historia. Por ahora, sigámonos organizándonos, aún en medio de la represión, del acoso y de las dificultades. Al mismo tiempo, sigamos luchando por las reformas electorales que el país necesita y exige. Debemos estar listos para la batalla electoral. No perdamos la fe, que esa es la única que mueve montañas. Cruz fue recibido por el Comité de Enlaces de la Alianza Ciudadana, presidido por Kitty Monterrey, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, y José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Hemos iniciado un proceso creíble, un proceso transparente, democrático, y lo hacemos porque nos seguimos preparando para las elecciones. Seguimos apostando a la lucha cívica, seguimos apostando a una salida civilizada, a la grave crisis del país. Los días están avanzando en que se va a ver claro si tendremos o no elecciones libres. Luego de su inscripción, Cruz se reunió con un grupo de simpatizantes que le esperaban en un salón contiguo, a quienes le llamó a no perder la fe en que un futuro mejor está por venir con un nuevo gobierno. Lo que hoy nos tiene aquí, tratando de salvar a Nicaragua en este momento histórico, es que también somos herederos de un pasado que no es del todo funesto. Hemos tenido ejemplos de líderes que han defendido valores democráticos, proyectos transformadores que han hecho avanzar a Nicaragua y también momentos fundamentales, donde los nicaragüenses hemos tenido la voluntad de superar nuestras diferencias para poner a la patria por encima de todas las cosas. Cruz es el segundo aspirante inscrito en este mecanismo opositor, después del exdirector de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, quien se inscribió el pasado 22 de abril. Tan solo faltan tres días para que finalice el periodo de inscripción en esta plataforma opositora. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV. ¡Gracias!